Mi nombre es Lyle Neubal, yo soy oftalmólogo especialista en glaucoma y en córnea y cirugía refractiva. Trabajo en la isla de San Andrés, soy el director de la clínica Lyle Neubal y estoy muy contento de estar acá en el Bienal de Glaucoma. La conferencia que yo di hoy era básicamente hablar sobre MIGS, el Einstein, o sea cirugía mínimamente invasiva de glaucoma, en donde di una serie de tips para facilitar de alguna manera el procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son estos tips? Lograr una adecuada visualización durante la cirugía, acomodar muy bien la cabeza del paciente, inclinar el microscopio para poder ver el ángulo y ubicar nuestro microdispositivo, el Einstein, en el sitio adecuado, donde pensamos que tenemos unos colectores que están funcionando para de esta manera lograr el éxito de la cirugía. Es una cirugía en la cual la recuperación para el paciente es igual que la de una facoemulsificación y en la cual además si llega, por ejemplo, a no lograrse una disminución adecuada de la presión o si la cirugía no funciona, podemos hacer otro tipo de cirugías como la cirugía filtrante de glaucoma porque la conjuntiva queda virgen y podemos hacer otros procedimientos quirúrgicos.